Bien, cámara rápida, acción. Pero primero, déjame tomar una selfie. Hola, bienvenidos familia de Weltson, mucho gusto. Mi nombre es Cacel Quintero, soy Combo Welder. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo soldo este Monster Coupon con combinación que viene siendo raíz y pase caliente con TIC y relleno y pase de presentación con varilla. En lo que consiste el Monster Coupon, este viene siendo de 2 pulgadas, lo de adentro. El grosor se les conoce más que nada como Monster, por lo mismo que está muy grueso. Para empezar a hacer los tags, buscamos que esté bien el cupón. La varilla esta es de un 8, lo voy a hacer un 8 pero un poquito más, un 8 flojito, no tan apretado. Le hice yo 4 tags a las 12, 3, 6 y 9. Las de las 12 y el de las 6 sí está un poco más grueso, es de un cuarto. Y las de los que están en los lados, que viene siendo a las 13 y a las 9, esos son de un 16, podemos decirlo así. Este es el último, se van a grimear o se les va a rebajar para cuando pase uno con el root, eso se va a derretir, se va a fundir junto con la varilla. Los emperes que yo voy a usar para el root test, lo voy a hacer a 120. El modo que yo voy a hacer el root test va a ser poner el wire desde arriba, calentar el restart y ir metiendo la varilla. Así se va a ir haciendo, siempre ir lo más derecho que se pueda, el tick torch, lo más derecho, apuntando hacia donde viene siendo el cap. Para hacer lo que viene siendo la raíz, el root, estoy utilizando una copa 8, porque como está muy chiquito de abajo necesito ver bien cómo va quedando el root. Entonces con esta está, para mí está perfecta. El tungsten sí lo tengo también salido, lo tengo una media pulgada, porque también como está muy chiquito de abajo, para que haya mejor penetración, pueda llover bien. La varilla que estoy usando es una 70S6 y los emperes que voy a usar va a ser de 120. La posición en la que se va a soldar esta pipa es en la de 6G. Como este es un Monster Coupon, lo pueden hacer el root desde 120 hasta 140, dependiendo qué tan grande o qué tan cerrado esté el gap. Ok, vamos a empezar. Vamos a subir bien a las paredes para que caliente bien el root size. Aquí ya vamos a llegar al TAC, retiramos la varilla, calentamos bien para que se amarre bien. Ok, aquí vamos a igual hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a granear el TAC que está aquí de las 3 y aquí a las 12 también donde se va a hacer el cierre. Vamos a granear. Ok. Muy importante estar cómodos porque en esta posición de 6G. Oh my God. Aquí uno tiene que echar esta maroneta. No, pero sí es muy importante estar cómodos. Y bueno, aquí como ya vamos a llegar al TAC de arriba, a la soledadera de arriba. Vamos a ir como goteando. Y ahí vemos donde se va a hacer el cierre. Ya. Ya que hice el... La... Eso me lo acabo de hacer. Ya que hice el root fast, la raíz. Sigue el paso caliente. El hot fast. Eso lo voy a subir a 150 amperes. Va a ser igual a freehanding a mano libre. Y... Esto va a ser... Va a ser lo mismo. Ok. Ready? Vamos a empezar. Ahí. Vamos a empezar. Que vaya apuntando el tungsten derecho a donde está la soldadura. Pase caliente es para arreglar algo del root test. Entonces por eso tiene que ir más caliente. Ahí bien. Y... Apuntando bien. Ok. El siguiente procedimiento que voy a estar haciendo va a ser el relleno. Para el relleno voy a usar lo que viene siendo la varilla. Esta es la 7018. Es de 332. Ah... Vamos a empezar... Vamos a empezar a poner el primer fill. Me voy a ir todo hacia arriba. Así. No... Ah... Puedo hacerlo como en forma de zig zag. De arriba hacia abajo. No muy lento para que no se me vaya a acumular mucho, mucho en medio. Nada más que toque bien las paredes. Este... Otra cosa. La posición de la varilla va a ser... Hacia abajo. Apuntando hacia abajo. Ok. El movimiento... Va a ser... De la muñeca. Ok. La muñeca. La muñeca es la que va girando también. Siempre apuntando derecho. Hacia donde está la soldadura. Ok. Los amperes que voy a estar... Utilizando... Para el primer fill... Va a ser de 95. Ok. Ok. Ya soldé el primer relleno. Este... El segundo que voy a... Voy a hacer... Va a llevar dos rellenos. Así hice sucesivamente. Solamente que aquí voy a empezar... De lo que viene siendo el bebo de abajo. Voy a... Bajar... Me voy a cargar más el bebo de abajo. Y subo. Voy a contar... Uno... Uno... Dos... Uno... Uno... Ok. Para... El segundo feo que voy a poner... Sobre el que ya había puesto. Ahora la diferencia va a ser de que me voy a... Voy a contar... Dos segundos arriba... Y uno abajo. Ok. Es lo mismo pero ahora... Esperarme más en la pared de arriba. En el bebo de arriba. Y uno abajo. Dos arriba y uno abajo. Así sucesivamente para que se vaya bien... Se vaya acomodando y vaya quedando... Lo que viene siendo flat. Así parejo. Ok. El siguiente procedimiento... Que voy a estar haciendo... Va a ser el relleno. Para el relleno... Voy a usar lo que viene siendo la varilla. Esta es la 7018. Es de 332. Vamos a empezar... Vamos a empezar a poner el primer... Me voy a ir... Todo hacia arriba. Así. No... No... No. No. Puedo hacerlo como en forma de sec sec. Arriba hacia abajo. No muy lento... Para que no se me vaya a acumular mucho, mucho en medio. Nada más que toque bien las paredes. Este... Otra cosa... La posición de la varilla... Va a ser... Hacia abajo. Apuntando hacia abajo. ¿Ven? El movimiento... Va a ser... De la muñeca. ¿Ven? La muñeca. La muñeca. La muñeca es la que va quedando... También. Siempre apuntando... Derecho. Hacia donde está la soldadura. ¿Ven? La muñeca. La muñeca es la que va quedando... Siempre apuntando... Hacia donde está la soldadura. Ok. Dos mil años más tarde. Ok. Ya que tenemos la pipa... Ahora sí... Flush. Toda... Llena hasta arriba. Procedemos a poner el cap. Ok. O cordón de vista. Va a ser lo mismo... La técnica que voy a estar usando. Van a ser círculos. Ah. También algo importante. En el momento del cap... Preferible no, ¿verdad? Ponerlos todos iguales... Cuando... Al momento de terminar. Se deja uno... No sé... Vamos a decir... A las 11.45. Luego a las otras... A las 12. Luego a las otras... Se va pasando uno... Un poquito. Va a ser lo mismo... La técnica que voy a estar usando. Van a ser círculos. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video, les haya ayudado de algo, el modo en que yo lo hice. No olviden suscribirse, comentar, dar like y nos vemos para la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!